Seré el presidente que inicie un nuevo milagro de crecimiento económico y de empleos, empleos bien remunerados. Le ofreció al electorado mexicano soluciones muy fáciles, probablemente porque las creía, y como él las creía, transmitió la imagen de la política como algo muy fácil. Ya está aquí, el mexicano que va a sacar al PRI. Quiero y voy a ser el mejor presidente que haya tenido este país. Tiene claro el nivel de expectativa tan alto que creo ante la gente, que se puede convertir en... En un momento determinado puede ser un punto de inflexión. Mira, yo soy de las que, lo confieso, voté por Vicente Fox, soy de las del voto útil que actualmente está en terapia. Vicente Fox planteó un mundo de promesas tratando de generar la adhesión de los electores, exacerbando sus propias propuestas y agregándole siempre un tono superlativo, que finalmente quedaron convertidos solamente en lo que hemos visto en muchos de sus anuncios actuales. Mañana México será mejor que ayer gobierno de la República. Mercadotecnia, búsqueda del impacto mediático y un mundo que popularmente ha sido conocido como Foxilandia. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso, que las cosas caminan en este país, que la gente trabaja, que la gente hace inversiones. Y el Rodrigo se ha venido por una hamburguesa afuera, seguramente. Y Vicente andará con la novia. Ah, no, aquí están los cuatro, ¿verdad? Les quiero mucho. A lo mejor él tiene la idea de que su tarea como presidente tiene que seguir el modelo gringo. En Estados Unidos, ¿qué hacen los presidentes? Salen y cohetan chistes, ¿no? Dicen dos o tres cosas y un chiste, ¿no? Y se guardan. Y la política la hacen las grandes corporaciones, los grandes monopolios, los bancos. Y bueno, tiene sentido. Él no era un político, ni siquiera era un empresario. Era un vendedor de un producto, Coca-Cola. Ahora simplemente en la presidencia se dedicó a vender otro producto. La verdad es que las cosas marchan bien en el sentido del presupuesto, de las tareas de gobierno, de los programas. Ciertamente tenemos el problemón de que no hay crecimiento en el país, pero eso tarde o temprano se va a arreglar. Hay que reconocerle que en muchas de esas actitudes iniciales ha habido buena fe, porque ahí es una inexperiencia política bárbara. Ahora sí que cuando éramos chiquillos, a la hora de jugar al ahogado ahí con las canicas, lo que ya sacabas, viene para acá. Y primero yo protejo esto y voy por más canicas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento con la economía. Eso se explica por su origen profesional. Él ha sido un mercadólogo, un vendedor, más que un fabricante, más que un productor. Cuando fue productor en su rancho no le fue bien. También tengo mis pequeños changarros de calzado y de... ¿Cuál es el daño que recibió usted? ¿Vale la pena decirlo para...? No, pues que debo hasta la camisa. Lo que ha hecho en todo este tramo es tratar de aplicar una visión en la que él dijo de entrada, yo gobierno, este es un gobierno de los empresarios para los empresarios. Todavía me siento más empresario que político y sé que los medios agarran cuando digo eso y me tupen duro, pero no importa. Es un hombre al que le gusta la parte pública, mediática, mercadotécnica de la presidencia. Salir a vender logros, salir a declamar cifras, salir a decir que todo va bien. Indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar un millón 350 mil empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. Crecimos al 7%, crecimos de una manera humillante, a penitas. Hay malas noticias en materia de empleo en México. Tan solo hasta el mes de agosto tuvimos el pico más importante con 233 mil empleos perdidos. Ya el presidente mandó enterrar aquella promesa de crecer al 7%. Olvídese de ese sueño. Y gracias a Dios y afortunadamente, el cambio que decidimos los mexicanos el 2 de julio del año 2000, nos ha traído esto. Le ha traído al país gran estabilidad política, económica y social. ¿Está satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí, claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. El gobierno, por ejemplo, ya vámonos a la parte, a su cerebro, su gabinete. En la conformación de este gabinete, Vicente Fox tuvo una enorme libertad. Él mismo directamente le pidió a su partido, déjenme solo. Quiero dejar en claro que el nombramiento de este equipo es de mi total y absoluta responsabilidad. Si él era el genio, el que iba a resolver todo, así con la varita mágica, entonces tenía que estar rodeado de un conjunto de genios, ¿no? Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Llegó en una porra México entre todos, sí, va por México. Sí, Quintibón, Arabín Bomba, sí, Quintibón, Arabín Bomba, Arabín, Arabín Bomba, México, México, Ra, Ra, Ra. Es interesante cómo quiso ser presidente un hombre que no tenía el temperamento, ni la vocación, ni el talento para hacerlo. Voy a Valladolid a hacer una presentación que, pues no es por adornarme, pero fue muy, pero muy aplaudida. Yo diría, ovacionada. De Simón Bolívar a José Luis Borges. Los límites del lenguaje de una persona son el límite de su mundo. Los viajes del presidente resultan una especie de turismo político. En España el presidente hablaba así de su asistencia a la cena de gala ofrecida por los reyes Juan Carlos y Sofía. Yo voy a llevar mis botas vaqueras de charol, las primeras que se fabrican en el mundo. El presidente Fox comenzó una política exterior que tenía como principal eje un protagonismo que, a mi parecer, era totalmente ingenuo. Me paso un domingo entero en conversaciones profundas, serias, con el presidente Aznar, con el presidente Pastrana, sobre los problemas de Colombia, los problemas de la seguridad, los problemas del terrorismo. No creo que el presidente Fox haya tenido una idea clara de que era su política exterior. Yo creo que todos debemos de impulsar que Cuba salga de este sistema político carente de democracia, de las violaciones de derechos humanos. Pero eso no va a ocurrir mientras Fidel Castro esté ahí. Vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro. ¿Cómo de cuánto? Cuando la percepción de la gente comienza a decir no solo es inexperiencia, es también una enorme ineptitud para conducir los asuntos del gobierno. No hay duda que los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. He llamado al presidente Fox para simplemente disculparme por una declaración que es ofensiva. En realidad, al final, los migrantes no se van por puro gusto, por pura voluntad. Se van buscando oportunidades de desarrollo personal de mayor ingreso. ¿Ese país les ha negado? Si lo tienen aquí, aquí se van a quedar. Eso es muy cierto. La prueba palmaria del fracaso de la política económica del presidente Fox es la gran migración. Venimos de una reunión que estuvo de poca. Presidente, muchas gracias por su hospitalidad. En un lugar de poca. Lo más importante que ha hecho Fox en materia de política exterior fue durante la cumbre de Chichen Itza, cuando se subieron a una de las pirámides y le mostró el camino a Bush, ¿no? Bush iba viéndole los pies en los escaloncitos de la pirámide, lo guió, digamos, durante cinco metros, y eso yo creo que ya en términos de liderazgo es lo más grande que ha hecho Fox, ¿no? Una visita turística, una reunión en la que el presidente de Estados Unidos viene a informar de lo que va a ser su congreso y a ello se aviene, se acomide el buen presidente mexicano ya de salida, que simplemente le dice al gran jefe del imperio que vamos a hacer lo posible por crear más empleos para que la gente ya no vaya tanto a Estados Unidos y que nos vamos a aplicar para impedir que migrantes centroamericanos pasen a Estados Unidos. Ya entre el presidente Bush y yo no tenemos más que hacer. El presidente Bush seguirá trabajando con su congreso para que se apruebe lo que ya llegó allí al congreso de los Estados Unidos. Pero es un hombre al cual no le gustan las confrontaciones, las decisiones difíciles, la negociación tras bambalinas para sacar adelante una propuesta que entrañe costos políticos para él. Yo simple y sencillamente señalé también que dejé de leer algunos periódicos porque francamente el día no tengo el entusiasmo, la vibra que se requiere para trabajar por México por estar leyendo algunas de estas cosas. El hombre que ofreció sacar a las tepocatas, a las víboras prietas y a las alimañas de los pinos resulta ser que solo estaba bromeando. Esta comisión averiguará todo lo que pasó en el pequeño de Salinas, las privatizaciones, las negociaciones ocultas del 88, permitió las finanzas familiares de los salinas y los asesinatos políticos. Déjeme le pregunto por otro tema muy polémico, el tema de Carlos Salinas de Gortari. No, no lo quise asustar. ¿Cómo se está? Dígame, dígame. Tú no tienes libertad de preguntar, yo tengo libertad de no contestar. Me queda muy claro. Pudiendo haber sido el presidente del cambio, como su propaganda lo había propuesto, se convirtió en el presidente de la continuidad. Porque llegó a los pinos y decidió que iba a cogobernar con los priistas. El subsecretario de Hacienda de Salinas es el secretario de Hacienda de Fox. El secretario de Hacienda de Cedillo es el gobernador del Banco de México. El gobierno de Fox fracasó históricamente, porque dio continuidad en vez de cambio. Y dio continuidad en los aspectos menos agradecibles por la población. ¿En lo personal le preocupa algo que se le pueda reclamar cuando deje de ser presidente? Pues sí, el no haber hecho lo suficiente correspondiendo a esto a un periodo de gobierno de seis años, porque tampoco se es Superman, no se puede resolver todos los problemas. Hay una enorme distancia entre sus promesas de candidato y los logros de presidente. Sí, bueno, yo creo que... ¿Qué posición va a tomar ante la sucesión presidencial que se va a acelerar en estos meses? Dejarla ser. Ya no es el presidente de la república el que conduce o el que regula el proceso electoral. Y qué bueno que así sea. Una de las paradojas o de las peculiaridades del actual proceso electoral es que el presidente de la república es como un candidato. Y muy patriótico también el presidente Fox. Insisten que por el bien de la nación, su proyecto de gobierno debe ser retomado por la próxima administración. ¿A qué arriesgarle? Vámonos por lo segurito. ¿A qué cambiar de caballo? Más vale paso que dure, atrote que cance. Y en los peores tiempos del PRI, un presidente de la república tuvo una participación tan intensa, activa e imprudente como la que estamos viendo, lamentablemente, en el caso del presidente de la república. Yo no he intervenido en lo absoluto dentro del proceso electoral. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. El presidente en campaña, en televisión, a toda hora, ¿te ayuda o te perjudica? Mira, yo creo que el presidente era un gran liderazgo. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.